Se enfrentará contra Merrick, runner del juego, así que en un momento les brindaré los tiempos, pero aún así recordemos, no porque uno tenga mejor tiempo que el otro, quiere decir que la victoria esté asegurada. Por otro motivo es que el favorito de este match es 19 minutos 12 segundos 85 milésimas de segundo, lugar número 15 de la lista, mientras Merrick ocupa el lugar número 71 con un tiempo de 20 minutos y 17 segundos. ¿Qué va a suceder en este match? No lo sabemos, pero estaremos esperando algo relativamente genial y bueno, tuve que reiniciar aquí, tuve que reiniciar tantito el sitio web en donde ando viendo el match porque se había freciado y ya estábamos viendo una pequeña disculpa por eso. Y por ahora estamos viendo que en cuanto a strats, Merrick ha preferido ir por algo safe, se prefirió ir por la parte superior del nivel, mientras que Tecate decidió arriesgarse e irse por la parte baja del nivel. Por ahora tecate está llevando una ligera ventaja por el simple hecho de que prefirió esperar el nivel 1-3 para obtener lo que es la flor de fuego, perdón, el champiñón, mientras que Merrick fue por el champiñón en el nivel 1-2 y Tecate prefirió ir por la strat común que es ir por el mismo en el nivel 1-3. Sí, tengo unos cuantos problemas con la reproductora en el TP. Ok, tanto en el nivel 1-3 como en el nivel 1-4 Tecate quiso ir por el fast grab de los power-ups, pero desafortunadamente no lo logró. Y ya no alcancé a ver bien qué hizo Merrick, pero... Ok, creo que Merrick va a ir por el... Ok, creo que fue por el Small Fire Mario. Ok, no sé si lo logró o no. Creo que su stream está lleno de 30 imágenes. Ok, pero por lo visto vamos a tener un Small Fire Mario por parte de Merrick. Mientras tanto Tecate sigue con el Big Fire Mario. En efecto, vamos a tener un Small Fire Mario a menos que algo realmente fatal suceda a Merrick Cage. Merrick, perdón. Ok, sí, tengo unos pequeños problemas tratando de pronunciar el nombre. Este runner, pero... Esperemos que todo siga bien y todo siga en viento un poco. Por ahora, mientras ambos runners han terminado con el nivel 2-1, ahora veremos cómo inicia la acción en el nivel 2-2. Hasta este punto no podemos definir quién podría llevar a una delantera. Pero podría decir que Tecate tiene una ligera ventaja debido a que Merrick se tomó un tiempo para realizar la ejecución del glitch del Small Fire Mario. El cual obtiene ventajas. El primer problema que obtiene el irse por este strat, el irse por el Small Fire Mario, es el hecho de que de ley pierdes tiempo. De entrada ya pierdes tiempo tratando de hacer el setup para este glitch. Pierdes tiempo en este aspecto y al final también es un poquito más complicado recuperar algo de tiempo. Por el simple hecho de que tienes que esperar a estar en cierta pace para poder empezar a obtener los power-ups requeridos para la ejecución de dicho glitch. ¡Gracias! 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 Ok, no sé qué le pasó a mi micrófono pero me desconecté un ratito. LOL. Lo que estaba diciendo mientras se andaba desconectado de este asunto es que por ahora ya tuvimos algunos detalles. Tecate perdió sus power-ups. Merrick perdió una vida en el nivel 3-3. Era la oportunidad del remonte de Merrick pero errores humanos fueron cometidos además de que igual algunos ciclos del juego no han cooperado y desconozco si Merrick iba a ir por el glitch del Small Farm Mario terminando el tercer castillo. Al parecer no fue así. Además de que estoy teniendo problemas con el stream en donde se supone debería estar viendo el match. Ok, ya cargó. Vamos a esperar a que todo vaya bien. Mientras tanto, ambos runners ya se encuentran en el mundo 4. Y ahora Tecate irá por el mundo 4-2. No sé si en este nivel irá por la ruta del Any% hablando de no obtener los power-ups. Ok, hablo un poquito temprano. Y ahora sí funciona el fast grab para Tecate. Ahora veremos si se decide ir por... Ok, va a ir por algo safe que será ir por la parte superior del nivel. Esto quita un poquito de tiempo pero hace que el run sea un poco más seguro. Mientras tanto, Merrick al momento de obtener el champiñón nos da ese suculento salto en el aire. Y Merrick también decidió ir por una safe strat. Y sí, vamos a apoyar a ambos runners en esta ocasión. Ya que de nueva cuenta les recordamos, este ya es el bracket de perdedores. Así que estos dos runners se están jugando la estadía en el torneo. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Por ahora no sabemos. Mientras tanto, Tecate inicia en el cuarto castillo del mundo y primer... Perdón, en el cuarto castillo del juego. Sería el castillo del mundo 4. Y el primer castillo en donde vamos a tener este maze. El cual si no completamos de la debida forma, el nivel entrará en... Y ahora ha sido una gran ventaja la que Tecate está teniendo en este punto. Es una ventaja de casi un nivel. Mientras tanto, Merrick ha iniciado con el cuarto castillo del juego. De la misma forma. Así que veremos cómo le va en el desarrollo del mismo. Por lo tanto, Tecate ya se aventura dentro del mundo 5. Y los problemas están a punto de llegar. O probablemente no. Eso lo veremos dentro de buenos instantes. Ok, se me atoró este asunto. Pero como lo que veo, Merrick ha recibido daño. Porque ya no tiene los power-ups. Y otra vez esta cosa se volvió a trabar. Y es que buen internet tengo ahorita. Me cae. De momento, Merrick no sé hasta qué punto tratará de ir por los power-ups. Pero en definitiva, el nivel 5-2 no es un nivel muy apropiado para completar cuando no tienes ningún power-up. Lo más recomendable aquí es tener ambos power-ups. Tanto la flor de fuego como el... Como obviamente también el chamillón. Si no, no puedes tener la flor de fuego. Esto es debido por la cantidad de enemigos que hay en pantalla. Más que nada porque aquí ya empezamos a iniciar con los problemáticos Hammer Brothers. Pero por lo visto, Merrick no tuvo detalles grandes con esto. Pero ahora la diferencia de un nivel ha incrementado un poquito más. Porque ahora sí, ya no es caso un nivel. Podría decir con mucha seguridad de que ya estamos a un nivel de diferencia entre ambos runners. Mientras tanto, Tecate ha recibido nuevamente daño. Y estuvo a punto de morir cayendo en uno de los agujeros con lava. Pero aún así, logró hacer una muy buena ejecución en este nivel 5-4. Y se ha logrado mantener de buena forma. Y si los problemas no se han manifestado, o al menos a grandes rasgos. Ahora toca turno de empezar a ver los verdaderos detalles. Ya que estamos próximos a ver lo que es este infierno del mundo 6. En donde los asuntos difíciles del juego comienzan. ¡Suscríbete al canal! Y mientras tanto, Tecate ha sufrido daño. O al menos quiero suponer porque el internet anda medio troll. Y eso que la conexión es de 100 megas. Bueno, ahora Tecate ha preferido ir por una safe strat. Que es obtener la estrella en el nivel 6-2. Mientras tanto, entre todos esos detalles que estamos viendo, de nueva cuenta, está beneficiando ligeramente a Merrick en el aspecto de que se está acercando mucho a Tecate. Y también obtuvimos el glitch del soundtrack de la estrella en el nivel 6-2 por parte de Tecate. Y la invitación está abierta para que después de este match nos acompañen. Porque vamos a tener una entrevista con los runners. Que bueno, no hablan español. Pero será la entrevista en inglés y la misma será traducida al español. Por ahora, Tecate ha sido el único que ha confirmado la entrevista. Merrick no se ha pronunciado al respecto. ¿Alguien que me diga qué pasa? Porque yo no veo nada. Ok, ya veo. Tecate ha finalizado con el mundo 6. Y ahora iniciará con el mundo 7. Y mientras Merrick estaba tratando de ir por una safe strat. Para conservar sus power-ups y evitar recibir daño por estas barras de fuego. Desafortunadamente recibió daño y perdió todo. Y tratando de agarrar el champiñón nuevamente volvió a ser trolleado por estas barras de fuego. Esto de nueva cuenta lo pone en una gran desventaja. Mientras que los Hammer Bros del final del 7-1 no estuvieron en una posición muy satisfactoria o adecuada para Tecate. Haciendo que de nueva cuenta perdiera sus power-ups. Esta podría ser la oportunidad de remonte para Merrick. En caso de que Tecate llegue a contar con el infortunio de morir en el nivel 7-2. Ya que estos niveles subacuáticos es mucho mejor completarlos cuando tienes los flores de fuego. Pero como ahorita Tecate no cuenta con ningún power-up. Es posible que para evitar a los chip-chips y a los bloopers. Habrán algunas secciones en donde se quedará estático. Se quedará quieto y probablemente no se mueva. Haciendo que Merrick tenga la oportunidad de remonte. Y el bullet-bill es hasta el 8-2. El bullet-bill glitch. Si es al que te refieres. O a qué bullet-bill te refieres. Y al parecer se hable temprano acerca de este asunto de quedarse estático en una zona. Y es que ahorita Tecate se las vio muy complicado para poder evitar a un blooper algo troll. Que estaba en la sección de nivel. Y desordenadamente Merrick recibió daño de nueva cuenta perdiendo sus power-ups. En definitiva este no está siendo un match satisfactorio para Merrick. Pero al menos igual tampoco para Tecate del todo. Aunque Merrick es el que más platos rotos ha estado pagando a lo largo de esta carrera. Y... Qué buen internet tengo porque se me sigue trabando este asunto, Lely. Ok. Creo que ya estamos bien. Y ya no alcanzé a ver si Tecate agarró algún power-up en el nivel 7. Aguántame las carnes. Estoy teniendo un ligero y minúsculo detallito por aquí. Así que déjeme ver cómo puedo arreglar esto. Ahí me cuentan qué pasó. Ok. Ganaba cuenta, recordamos. Este es un match de... Solamente el que gane esta pues ya ganó. Además de que es un match del bracket de perdedores. Así que... Ambos runners están jugando la estadía en el torneo. Por lo visto Tecate tuvo una muy buena ejecución en el mundo 7-4. Y Mary que está iniciando con dicho nivel. Y ahora es momento de ver si Tecate irá por strats del Any% en el mundo 8. Que es decir... Y con eso me quiero decir a no obtener ningún power-up. Y también veremos si Mary llega a hacer lo mismo. Entonces Lexu, ¿cuándo te apuntas para acompañarme aquí en comentarios? Para no dejar solo uno. Ok, Tecate ha ido por... Un champiñón en el mundo 8-2. Ok, se está yendo un poquito safe. Y una Bullet Bill lo ha troleado. Ok, creo que va por la ejecución del Bullet Bill Glitch. Vamos a ver. ¿Logra? ¡Casi lo logra! Casi logra el Bullet Bill Glitch. Pero al menos hubo un Flagpole Glitch. No hay mucha diferencia en cuanto a tiempo de ahorro entre el Bullet Bill Glitch y el Flagpole Glitch. Pero el Bullet Bill Glitch ayuda un poquito más. Ya que no tenemos que esperar a la animación cuando Mario baja de la hasta bandera. Mientras tanto, en el mundo 8-3. Tecate está yendo por una safe strat. Que es esperar a poder vencer a este Hammer Bro. A estos Hammer Bros. Pero si es que un problema del mundo 8-3 es que los Hammer Bros. Llegan a ser un gran dolor de cabeza. Así que en este caso como Tecate... Ok, Tecate dejó ir la Flor de Fuego. Tendrá sus motivos, lo respeto. Pero regularmente en este nivel preferirías esperarte a hacer algo safe. O ir con la Flor de Fuego para empezar a... A deshacerte de todos los... Los Hammer Bros. Ya que... Los patrones que tienen en ocasiones no son muy amigables, que digamos. Y Tecate terminó con 3 fireworks. Con 3 fuegos artificiales. Y ahora esta es una gran oportunidad de remonte para Merrick. En caso de que algo realmente fatal le suceda a Tecate. Porque si Tecate llega a morir. Sería la oportunidad de remonte de Merrick. Por lo tanto Merrick obtuvo el salto perfecto en el pixel de la tubería. No vi con Tecate porque otra vez Internet Troll no me está dejando ver bien. Estas son todas. Y si es todo o nada señores. Un mínimo error y Tecate estaría fuera de la competencia. Pero al parecer las cosas no fueron así ya que Tecate termina con un tiempo de 20 minutos y 57 segundos. Mientras Merrick está a punto de finalizar también el mundo 8-4. Y no pude ver su tiempo. Pero parece que igual Bowser no estaba cooperando con la causa. Porque otra vez fue en Internet. Y ok. Ha terminado con un tiempo de 21 minutos con 5 segundos. Fue una race, una carrera muy pareja. Hubieron altas y bajas. Entre ambos runners pues había una diferencia de un minuto más o menos entre sus pibis. Pero aún así lograron mantenerse muy bien. Fue una carrera que estuvo muy cercana en muchos aspectos. Y con esto decimos que Tecate al vencer a Merrick ha pasado al tercer round de la ronda de perdedores. Mientras Merrick desafortunadamente se despedirá de este torneo. Aún así le deseamos la mejor de la suerte. Para futuros enfrentamientos que tengan diferentes torneos. Al igual que le deseamos la mejor de la suerte en todo lo relacionado con su carrera como speedrunner. Mientras tanto Tecate tendrá que esperar. A ver dónde está el match 36. Tendrá que esperar a que se lleve a cabo el round 3. Un match del round 3 entre Xerox Fiend y Rupert 83. Y cualquiera de estos runners que llegue a perder tendrá un match contra Tecate. Para ver quién se juega, el quedarse en el torneo y quién estaría eliminado. Aún así desde este humilde lugar en donde nos encontramos comentando. Les decimos GG a ambos runners. Hicieron un muy buen trabajo. Lograron lidiar con muchos problemas. Así como yo también lidié con detalles técnicos gracias a mi conexión. Quiero suponer que era la conexión. Pero la idea es esa ¿no? Aún así, la habitación está abierta para que nos sigan en un momento. Y es que ahorita en el stream original, en el stream en inglés. Se va a llevar a cabo una entrevista con los runners. No sé si Merrick vaya a acceder a la entrevista en inglés. Pero al menos Tecate sí, creo que sí va a estar ahí entrevistado. Bueno, se va a entrevistar ahí. Porque aparte Tecate aceptó ser entrevistado en el stream en español. Así que si tienen algunas preguntas aprovechen. Porque mi internet anduvo medio troll y casi no puse atención a qué pasó. Bueno, aún así, sí tengo algunas cuantas preguntas acerca de cómo se sintió en su desempeño. Y ese tipo de detalles. Ya saben, lo común. Y la dinámica se las recuerdo. Yo me encargaré de... Yo me encargaré de... ¿De qué? Ah, sí. Yo me encargaré de traducir la entrevista. La entrevista lo que voy a hacer es... Voy a hacer primero todo en inglés. Ya que me respondan en inglés. Voy a hacer la traducción de la pregunta en español. Y también los comentarios de lo que el runner llegó a comentar. Así que solamente vamos a esperar dentro de unos momentos a que Tecate pase aquí a los comentarios. Pase a la zona del stream en español. Para hacer la debida entrevista. Mientras tanto de Merrick no tengo información aparente. Pero tenemos una entrevista ya segura. Bueno, creo que le puedo... Aparte de su desempeño, podría preguntarle de... Lo que pasó en el mundo 7 con los daños que empezó a tener. Cómo se sintió en el momento en el que una... Que un blooper lo andaba... No le andaba haciendo una buena jugada en ese dicho nivel y esas cosas. Aún así, para los que no se andan a mañana en el stream. ¿Qué les pareció este enfrentamiento? Como vieron el desempeño de los runners o algo que les gustó. Algún momento que les puso los pelos de punta. Cuéntenos. En mi caso, yo puedo considerar que quizá los tiempos en... Los momentos en donde sí empecé a sentir un poco de... Un poco de nervios. Ya fue empezando el mundo 6. Porque empecé a ver que tanto Merrick como Tecate estaban empezando a recibir daño. Y regresaban a una pace regular. Sobre todo cuando ya se encontraban cerca de las secciones de los niveles. En donde habían varios enemigos. Los cuales podrían ser... Podrían ser que todo se convirtiera en un festín de posibles muertes. Si algo malo hubiera pasado. Aún así, me quedo sorprendido con la forma en la que ambos runners lograron... Lograron lidiar con esta situación. Esto es algo muy impresionante. Algo que realmente habla muy bien de dichos runners. Así que... Bueno, por ahora creo que ya están terminando con la entrevista en el stream original. Vamos a esperar a ver si Tecate sube en un ratito. Ok, Merrick está en el stream original. No sé si vaya a querer pasar el stream traducido. Ya que por ahora de los runners que han aceptado la entrevista son de Estados Unidos. Y obviamente su idioma principal es en inglés. Pero en el caso de Merrick, él es un runner alemán. Así que no desconozco si vaya a querer hablar obviamente en inglés y que se traduzca al español. Y aceptar, sería la primera persona hablando inglés a la que le haría una entrevista traducida. Comento esto porque igual hay personas que no se sienten muy confidentes en este aspecto. Y prefieren no ser entrevistados o que no se les hable así. Pero aún así, por ahora ya tenemos una entrevista segura que es la entrevista con Tecate. Y checando lo que es el horario, hoy a las 6 de la tarde en horario central de México se va a suscitar otro match entre Mars O2 contra Dutch Master Dudley. No sé si todavía me vayan a confirmar, no sé si me vayan a dar a mí el stream de habla hispana. Para hacer de nueva cuenta el comentario en el sañuelo, esperando que mi conexión a internet vaya mejor. Y que me parece que todavía hay mucho de qué hablar en el stream en español. Así que realizaré en un momento, voy a tomar un poquito de agua. ¡Mianeta Daima! ¡Mianeta Daima! ¡Mianeta Daima! ¡Mianeta Daima! También la invitación está abierta porque el viernes van a haber dos matches, el sábado van a haber tres, domingo una, el lunes una, martes una y el próximo sábado también va a haber una. Ustedes con el comando SMBY, que es el mismo que les voy a estar poniendo en el chat, tendrán acceso a lo que es la llave del torneo, la llave del Shalom, en donde se está llevando todo esto a cabo. Y el link en donde se encuentra la lista de programas y del programa, del evento y también verán los canales en donde se lleva a cabo el stream original en inglés. Pues, más que nada, en caso de que no hayan comentarios en español, ya que por ahora yo he sido el único que ha postulado para hacer comentarios en español y también no tengo toda la disponibilidad del mundo desabordadamente. Pero aún así, la invitación está abierta para que sigan este torneo a lo largo, bueno, a lo largo del desarrollo del mismo en los canales de Speed Game. Visualizando brevemente la llave del torneo, como les comenté, además al rato vamos a tener un match entre Mars O2 contra Dodge Master Dooley. Y también este es otro match de la segunda ronda de perdedores y el que gane aquí pasará a la tercera ronda del match de perdedores y se enfrentará contra London B, un runner japonés. Así que igual, al rato vamos a tener otra eliminación. Contaremos con otra eliminación dentro de unos momentos. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, al parecer creo que Merrick también, no sé si vaya a participar también en la entrevista porque ya se metió aquí el servidor en donde se está haciendo el stream en español. Estoy esperando a que Decate también venga. No sé qué tanto tardaría este. Ahora en el stream original se están anunciando, bueno, están anunciando al igual que como mencioné en esos momentos, los próximos matches que vamos a tener. Así que, de nueva cuenta, la invitación está abierta para que no solo nos sigan a los streams, sino que si a ustedes les gusta este tipo de asuntos, si están interesados en el speedrunning, les gusta ver estas competencias de speedruns y en ocasiones también comentarios en nuestro idioma, ya sea de diversos maradones de speedrunning o de diversos torneos. La invitación está abierta para que dejen el follow no solo en el canal de speedrunning en español, sino en todos los canales de speedrunning, los cuales los pueden encontrar haciendo clic en la sección donde dice equipo. Ahí verán que dice speedgaming. Una vez haciendo clic ahí, se les desplegará otra página web en donde verán la lista de todos los canales de speedgaming, que son speedgaming y speedgaming 2 al 6, y los canales en donde también se manejan los streams en otros idiomas, como lo es español, portugués, francés y alemán. La invitación principalmente está para seguir los 6 canales principales de speedgaming y seguir speedgaming en español, aunque si ustedes también hablan otro idioma, la invitación está abierta para seguir los otros canales, ya que siempre hay contenido de todo tipo, hay diferentes torneos, hay diferentes maradones, hay contenido para rato. Así que con esto, de entrada, no pasarán un mal rato de aburrimiento durante todo, durante todo, durante todo este tiempo, mientras se encuentran en Twitch y no encuentren nada interesante para ver. Aquí siempre en speedgaming será su casa de speedrunning en donde vamos a encontrar todo tipo de contenido. Y ahora parece que Tecate se ha unido con nosotros. ¿Qué tal, Tecate? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? Hey, everybody. I'm good. And thanks for having me for this interview. We are pleased about having you on this Spanish stream, so I'm going to remind quickly on Spanish and then on English, what am I going to do? Bueno, aquí ya llegó Tecate, dice que está bien y que está agradecido de que lo tengamos acá para presentar la entrevista en español. La dinámica es, se lo voy a repetir, yo hago las preguntas en inglés, Tecate va a responder en inglés y posteriormente yo traduciré tanto la pregunta hecha como lo que Tecate respondió en inglés. Entonces, lo que he dicho en español fue que primero que voy a hacer la entrevista en inglés, perdón, en inglés, voy a hacer la pregunta en inglés y luego tendrás el tiempo para responder y luego voy a traducir todo. Bueno, no creo que con ti necesito decir esto, pero tienes una idea de lo que vamos a hacer, así que... ¿Estás listo? Sí, vamos a hacer. Ok, la primera pregunta general para la situación. ¿Cómo te sientes durante este match? ¿Cómo te sientes en inglés? ¿Cómo te sientes en inglés? ¿Qué has hecho durante todo tu match, durante todo tu run durante esta carrera? Sí, creo que, por lo menos, la palabra que yo diría es... ¿uncomfortable? No, nunca me sientes confortable con la carrera hoy, por alguna razón. La otra dos carreras, yo estaba súper confortable, creo que yo jugué muy bien, pero hoy, un poco de error aquí, un poco de error aquí, un poco de error ahí. Finalmente, creo que cuando obtuve un power-up en 4-2, yo estaba bastante confortable con 4-2, todo el tiempo a 5-4. Yo tomé un golpe en 5-4, lo que es ok, porque hay power-ups en 6-1, y obtuve esos power-ups, pero luego obtuve un espinio que fue difícil de lidiar con, y yo inmediatamente perdí mi power-up, así que luego no me sientes confortable de nuevo. Así que, sí, en general, bastante confortable. Bueno, aquí le pregunto a Tecate de cómo se sintió durante todo este match, cómo califica él su desempeño. Él nos comenta que no se sintió muy incómodo con lo que hizo en la mayor parte del run, que nota el Soka Ken con esos matches pasados, que con las carreras anteriores que ha tenido en este torneo, se ha sentido muy bien, se ha sentido muy cómodo, pero que no está particularmente satisfecho con lo que llegó a ser el día de hoy, que nos comenta que quizá entre el nivel 4-2 al 5-4 sí se sintió muy bien con lo que andaba haciendo, pero que el llegar a perder los power-ups también fue otro punto negativo en el cual influyó en que no se sintiera realmente cómodo con lo realizado aquí. Entonces, la siguiente pregunta es que... Hay muchas, bueno, pequeñas partes del juego, que te haces desarmada y parece que estás desarmada. En alguna manera, parece que estás tratando de pensar en qué te harías a hacer en el momento final. Un buen ejemplo de lo que estoy tratando de decir es en el 7-2, donde empezaste la stage sin tener ninguna power-ups, y también en el 8-2, donde intentaste mantener tus power-ups, pero al mismo tiempo, muchas diferentes combinaciones entre los enemigos y los obstáculos hacen la mission de tratar de mantener todos los power-ups donde es posible. ¿Cómo te haces durante estos momentos, principalmente en el 7-2, donde Blooper estaba evocando que pudiste mantenerlo en la stage y que necesitabas jugarlo en el 7-2? ¿Alguna vez en el momento, también en el 8-2, que te pensabas que vas a morir y que ese sería un buen beneficio para Marek? Sí, en el 7-2, como tú dices, me enteré Small Mario como Small Mario, y yo estaba tratando de jugarlo en el 8-2, y yo estaba tratando de jugarlo en el 8-2, y yo estaba tratando muy bien durante la primera parte de la nivel. Yo tenía que despedirme a un punto de despedirme en un punto de despedirme, pero el problema de despedirme en donde lo hice es que lo dejó el Blooper se despedirme en esa área de la área, y yo no hubiera sido capaz de pasar el Blooper. So, playing it safe actually bit me a little bit because then I had to try to get the Blooper back away from that narrow area, and it just took a long time. So, yeah, that was a lot of time lost, but I knew I wasn't going to die or anything. I was playing it safe and just trying to avoid the enemies. I was aware of where Marek was, and I knew I was ahead, so I knew I had some time to spare. And then in World 8, I actually, I'm very comfortable with World 8 just because of any percent. I got the power-up, and those three Koopas at the end of 8-2 were just with the Bullet Bill cannon as well. Just, you know, a little confusing, but I knew I was going to be fine just as long as I played safe strategies in World 8. Bueno, aquí le pregunté a Tecate que, como ya había mencionado, que no se sintió muy cómodo con algunas cosas que hizo, cómo fue su reacción a lo último. Bueno, durante todo el run principalmente, ya que habían algunas secciones en donde sí se notó que iba un poquito desorientado. Y, o sea, principalmente pregunté acerca de lo que sucedió con el nivel 7-2 y lo que sucedió generalmente en el mundo 8. Dice que, en efecto, al iniciar el nivel 7-2 lo inició como Small Mario y trató de jugar un poco safe, trató de jugar un poco seguro, ya que lo que él estaba buscando era tratar de alejarse a lo más que pudiera de los enemigos para, obviamente, evitar no morir. Comenta que la primera mitad del nivel la sintió muy bien, solo que en una sección ya casi al final tuvo que reducir su velocidad para evitar un chip chip y entonces apareció un blooper que no lo dejó progresar en este aspecto. Y por el mismo hecho de irse safe para no morir, hizo que acerca de dicho blooper que se quedara cerca de él, esto evitara un poco el asunto de que él pudiera igual seguir progresando. Y aún así que esto le hizo, reconoce que esto le hizo perder mucho tiempo, pero aún así él tuvo fe y no llegó a considerar en que en algún momento del nivel él iba a morir y que con el mundo 8, en general se sintió muy bien, ya que por el hecho de no tener ningún power-up, se andaba sintiendo como si estuviera haciendo un run de Lennie Percent. En el nivel 8-2 nos comenta también que él fue por el champiñón, trató de ir por power-ups, pero que no contaba con que una bullet villain, donde se encontraban tres paratropas, iban a ser de las suyas. Así que yo creo que con esto terminamos este stream, no sin antes dar las últimas palabras en inglés para Tecate y después traducirlas en español. Así que ahora creo que esto va a ser el final de este stream, no sin... 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 al final de la verdad, y congratulations por tu match, y GG por ese tiempo, y tal vez que ese fue un sub-20 como muchas personas le gustaría ver en el match, pero de todas las últimas, tu tuviste un buen tiempo, considerando que esto fue un rato, y todo lo que puede suceder durante estos tipos de matches, espero que te haya gustado el mejor de la vida, y espero que te siga aquí en el S&P 1 Warpless Tournament. Si hay algo que quieras añadir, hazlo de hacerlo, y voy a traducirlo en español si es requerido. Pero no sin decirle, GG por tu tiempo, y, de nuevo, espero que te haya gustado el próximo match en el LOSER Racket. Sí, gracias. Solo quería decir GG a Merrick, muy buena, muy buena rata, fue emocionante. Así que, mirando a la próxima ronda, jugaré a Xerox Fiend o Rupert, dos buenos amigos de mis, así que, mirando a jugar a ambos, así que, gracias Fantasma por la entrevista, y GG a Merrick de nuevo. Bueno, aquí, Tecate, se me daba cuenta de dar un GG a Merrick, y también desde este punto le damos un GG a Merrick, de igual forma, al igual que saludimos a Tecate, que dice que en el próximo match, pues, no importa quién se enfrente, sea Xerox Fiend o Rupert 83, ya que cualquiera de esos dos que llegue a perder, se me dará a Tecate, ya que él comenta que son muy buenos amigos, y también son runners experimentados del juego, así que de entrada en el próximo match que tengamos de Tecate, igual vamos a ver un gran juego por parte de todos, así que este es el fin del stream, esperando que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. See you everybody.